bienvenidos amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo soy carly espero que estén bien que la estén pasando bien 25 grados acá en neuquén así que está para sacarse toda la ropa y salir a correr en bo en bo en bo en bo pensaron que iba a decir la mala palabra jamás bueno amigos espero que estén bien que la estén pasando lindo que estén disfrutando el día yo les traigo para que se diviertan un poquito y vamos a emocionarnos también un poco un documental que me encanta que me encantó que lo vi ayer así que se los traigo para que lo compartamos sobre messi messi el número uno de todos el mejor de la historia para mí con maradona juntos sí pero bueno ahora lo podemos todavía disfrutar un poquito más a lionel espero que le vaya muy bien en el mundial por supuesto para todos los argentinos y bueno vamos a ver un vídeo de ocho minutos cortito pero hermoso les va a encantar de barcelona de y de la selección argentina sí bueno amigos vamos a ver vídeo vamos vamos acá estamos amigos en el canal de alevo bollea bollea vamos a suscribirnos como corresponde le vamos a dar like si para ayudar al amigo a su canal que siga subiendo cosas acuérdense darle like al vídeo si bueno amigos si les gustó obvio no y después comparta che hay un canal recopado dale a la comprensión mira este vídeo qué bueno que está bueno vamos a ver a messi vamos vamos un cap no y dale que joven que estaba messi mira danni albe adriano mascherano tello pedro tuyol Iniesta Que equipo que tenía el Barça El mejor Insuperable ese equipo Creo que tiene 7 de esos balones De Leonel Oh, que golazo Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Con Fabregas Juego en esa época del Barça Que relato De Pablo Girald Y de Pablo Vázquez Gracias Leo Por tantas alegrías Por tantas emociones Por tantos fútbol, señores Hasta que Argentina La tiene Messi 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 Bessi Messi Messi GOOOOL Fíjense el control Cuando la baja Por favor Que pelota de Vanega Ah, esto es increíble ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué buena toma! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡E incluso la palabra golazo se queda corta! ¡Ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial! ¡Pero qué jugada! ¡Pero qué intentó! ¡Más distancia de la que perdona! ¡Pero bueno, gracias! Este es el tira de ida al Liverpool en la Champions ¡Oh! ¡Balmessi va a buscar portería! ¡Le pega al argentino Vendieto Pizziarro! ¡Oh! ¡Pero esto qué es! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué obús! ¡Qué misil! ¡Qué falta! ¡Qué perfección! ¡Qué chico de reciba Leo! ¡Para Messi! ¡Oh, le va a la Brasil! ¡En cara a Messi! ¡Sigue Leo al arco! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Genio! ¡Fenomeno! ¡Hidro! ¡Maestro! ¡Qué golazo de Messi! ¡Uno más! ¡Y no pedimos más! ¡Aparece Leo! ¡Aparece Messi! ¡Lo gana Argentina 4 a 3 a 5 minutos del final! ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! ¡Lo hizo Messi 3 de él! ¡El fenómeno! ¡Lo metió en el ángulo! ¡Lo gana Argentina 4 a 3! ¡Estimado Diego La Torre! ¡Ahí va Messi! ¡Gol! 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 ¡Donde la puso! ¡Donde la pone! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Señoras y señores! ¡Lo hizo Messi 3-0 de Argentina! ¡Bien, Leonel! ¡Te amamos, Leonel! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Atención! ¡Se va a adelantar Messi! ¡Achiva! ¡Messi! ¡Aaaah! ¡Oh! El arquero no podía creer que entró. ¡Gol! ¡Argentina! Lo hizo el mejor de todos y de siempre. Messi, señores. 19 minutos casi. La Argentina 3. Paraguay 1. Señores, saltaba el emision. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Le hiciste la Argentina. Va el pocho. Va la Messi. 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 Se perfila, le pega, a punta, dispara. ¡Besí! ¡Gol! ¡Gol! Y María para Messi. ¡Besí, besí, 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 besí! ¡Vamos, besí, besí, besí! ¡Gol! 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 ¡Te amo, genio! ¡Genio! ¡Gol, genio, genio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué fue en la estrella, Ecuador! ¡Gol! ¡Gol! Lágrimas de fútbol, Messi, 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 gol, 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 grítalo conmigo, rompete la garganta, que te explote el corazón 20 minutos, aguanta, aguanta, hay que saber bancarse la crisis, tenemos al mejor, lo pedía un país, el país gritando por Messi, 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 genio, 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 pero que viva el fútbol, Argentina, se está metiendo en la próxima Copa del Mundo, son ya que es posible, contra todo, basta de bufos y de críticas, vamos Argentina, vamos Messi, 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 genio, 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 fútbol, fútbol, fútbol. Bueno amigos, que más poder decir, que se puede decir este señor, no, que, 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 no hay nada para decir, nada para pedirle, no hay nada para reprochar, no hay nada para nada. El tipo jugó 15 años, nos regaló alegría, tristeza, lo que sea, pero más que nada fútbol, puro fútbol, gracias Lionel, te amamos acá en Argentina, todos te queremos. Bueno gente, espero que lo hayan pasado bien, que hayan visto un poco, bueno, traía a Messi para, porque lo amó, lo amamos, y quería, nada, podemos traer a Messi, esperar el Mundial, vamos, ojalá nos vaya bien, ganemos, o perdamos, lo importante es, que nos vaya bien, si, que la pasemos bien, que disfrutemos, que, que no haya pelea, si, que no haya discusión, porque, bueno, que se yo, eh, no sirve, no ganas nada, discutiendo por fútbol, o por algún deporte, no se gana nada. Bueno amigos, lo dejo con un poquito de música, y nos vemos en el próximo video, espero que, que las que hayan pasado bien, y nos vemos, eh, mañana, mañana seguro, dale. Bueno, vamos, vamos, chau, 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 chau. Un automático, semifanático, como se siente si rebota lo neumático. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, como se siente si rebota lo neumático. A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver, como se siente ese caño de café, hagamos un corrón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate, quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde, hice bajar la bandera, activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera, dale a fondo, papi, acelera. Y como el daddy, daddy, vamos a meterle gasolina, te Ferrari, daddy. Sabes que es madrina argentina, que no cunda el pan y, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina.